Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez soy Emi, su amiga acá para unos tragos fitness divertidos en la ciudad de la furia. Ya les hice uno que les gustó un montón brutal y vamos a seguir con esa tendencia de meter algo suave, delicado, pero con un toque exótico quizás como tiene el pomelo, la pomelo, ya le estaba pidiendo un género. Lo primero que vamos a agarrar es un vaso, la vez pasada usamos una copa porque era algo más sofisticado, pero ahora quiero que sea algo divertido, cool, un poco más relajado. Lo primero que vamos a hacer es poner el hielo, así que vamos a poner un par de cubitos. Y de ahí vamos a poner el licor. Vamos a poner igual que la vez pasada, 30% más o menos. Y vamos a continuar con lo más importante de esta vida que es el pomelo. Así que vamos a cortar con unas perranadas y decorarle un poco. A mí me encanta el color, así que vamos a ver si podemos jugar un poco, no sé, quizás con la cáscara. Y esto. Alguna vez me mostraron que se le hace así, no sé si se ha avisado o no, pero como que le saca un poco el aroma para darle un toque. Así, vamos a no sé, poner en el borde que sale toda la esencia. Vamos a hacer unos triangulitos. Vamos a seguir echando, vamos a sacar las pepas. Ay, lo rico que huele esto. Bueno, vamos a exprimir la otra mitad. Ya tenemos la otra mitad. Así hace un poquito más a ver. Bueno, antes ya la producción me ayudó a exprimir un poco más. Así que vamos a pasar por acá. Y vamos a servir. Y así queda un trago súper lady, súper pinky. Está perfecto. Yo le pondría un Instagramiable con un hashtag pinky total. Y bueno, vamos a probar que es la parte final. Uy, ven, prueba. Otra vez me recibo con otro trago porteño. Otro trago porteño, acá en la ciudad de la furia. Este está en una furia, eh. Mira, tiene un look bastante pinky. Le metí un poco de caribe. Como pinky cerebro. Sí. Un buen caribe. Sí, este también está muy suave. Tiene ese toque de amargo que le da el pomelo. Y la verdad que también. Otro trago que recomendaría. Y por favor, tienen que probarlo. Hashtag. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.